A medida que voy a ir avanzando en la clase, voy a ir diciendo lo que me va a interesar y lo que sí voy a estar tomando en un parcial, para que más o menos les vaya quedando. Igual ya les digo, para mí lo más importante no es que me sepan decir los nombres, ni que me sepan por ahí identificar un superfruto. Para mí lo más importante es que una persona de profesorado sepa enseñar la botánica en el nivel que decida o el nivel que pueda o en el que esté trabajando. Que una persona de viverismo sepa diferenciar un gladiolo de un malvón y saber por qué, además de que porque son muy diferentes las flores, qué otras cosas lo diferencian. Y qué características tienen las familias que las hacen fáciles para la reproducción, difíciles. Cosas básicas que las vamos a ver luego de también la práctica con Tim. Entonces a mí lo que me interesa que les quede es eso. Por eso hago tanto hincapié en las claves dicotómicas, en aprender la morfología. Porque después con la clave es fundamental que ustedes la vean, la atraviesen, la consulten. Y vayan viendo qué características principales tienen las familias. Las grandes familias. Yo voy a ver si para el sábado puedo conseguir un PowerPoint o hacer un PowerPoint donde estén las características de las familias más importantes. Para que a les viveristas les sirva. Y a la gente de agroecología, por ahí la sistemática no le es tan 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 importante. Porque es la realidad. Quizá a la gente de agroecología no le interese tanto la sistemática porque se van a manejar con algunas, con un lote de, no sé, 30 especies, 20 especies y ya está ahí. Que son las comestibles o las que se van a plantar. Pero sí a la gente de agroecología le van a interesar otras cosas que van a venir después en la materia. Que hacen también a la reproducción de las plantas, al guardado de las semillas, a un montón de otras cosas que por ahí pueden ser más interesantes. Entonces, voy remarcando lo que por ahí es interesante que por carrera se vayan llevando de la materia. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar. Entonces, vamos a repasar mínimamente flor. Lo que vimos la semana pasada. Estructura floral, simétrica o, digamos, que eran espiraladas o cíclicas. Espiraladas, recordemos que eran las más antiguas, las cíclicas son el resto. Simetría, si tenían simetría bilateral o sigomorfa, si tenían simetría actinomorfa, o no tenían simetría. De eso va a depender el corte por el cual yo iba a analizar esa flor. El número de piezas por ciclo, o sea, la cantidad de pétalos, la cantidad de sépalos, la cantidad de carpelos, la cantidad de estambres. El número de ciclos presentes, o sea, si vamos a tener de un ciclo que sea supernumerario o no. El perianto, que esté presente o que no esté presente o que esté presente en partes. O sí, que cáliz y corola sí puedan estar presentes completamente y ser una flor completa. O que cáliz y corola estén distribuidas diferentemente. Que esté el cáliz y que no esté la corola. O que esté la corola y que no esté el cáliz. O que estén, lo mismo decir, que estén los sépalos o que no estén los pétalos. Y viceversa. La sexualidad, que tenía que ver con las flores perfectas o imperfectas. Que estén presente en la misma flor androceo y gineseo. O que estén en flores diferentes. O la otra posibilidad era que esas flores sean estériles. Que las vamos a tener solo en inflorescencia. Tipo de androceo. ¿Cómo iba a ser ese androceo? Teníamos varios tipos. Que estén los filamentos libres. Que estén los filamentos agrupados. En un solo filamento. En varios filamentos. En dos tipos de filamentos. Que estén los filamentos libres. Y que estén agrupadas las tecas. Las anteras. Soldadas. O que esté todo soldado. Filamentos y tecas. O anteras. Luego la posición del ovario. Si era súper o ínfero. Con respecto al receptáculo. Siempre con respecto al receptáculo. ¿Con respecto a qué? Al receptáculo. Y al resto de las piezas florales. Porque si el receptáculo está abajo. El gineseo va a ser súper. Y las piezas florales iban a estar por debajo del gineseo. Si el gineseo era ínfero. Las piezas florales van a estar por encima del gineseo. Y si el ovario intermedio. Bueno. Van a ser cosas raras. Hay muchas. Y luego por último. La placentación. Que era. Como si iban a estar distribuyendo los óvulos. En ese tejido placentario. Dentro de cada carpelo. Y fíjense ahí el señor abeja. Vamos. Vamos a darle. Vamos gente. No decaigan. No. Sigamos. Sigamos. Avancemos. Porque hoy viene una batería de nombres impresionantes. Así que bueno. Tipos de fruto. Ahora sí. Vamos a pasar. Profe. Perdón. ¿Le puedo preguntar algo de eso antes que arranque con fruto? O no. Sí. Sí. El tema de cíclica y acíclica. Que siempre vimos que la acíclica solo es la magnolia. Pero. Y las acíclicas solo son las magnolias. Sí. Las acíclicas. Pero. Las rosas, por ejemplo. No son de la familia. Porque yo miro la rosa y me parece que tiene. Que es acíclica. Y me fijé desde la familia de las magnolias. O sea. ¿Es solo la magnolia o las magnoliasias en general? Las magnoliasias. ¿Sí? De la familia magnoliace. Ok. ¿Sí? Y a su vez dentro de la familia magnoliasse. Van a ser las más. Las que son acíclicas son las primeras en evolucionar. Las últimas de la familia magnoliasse. Que están en. Si fuese. Si fuese. Si fuese. Si fuese un árbol de la sistemática. El árbol va. Va creciendo en ramas hacia arriba. ¿Sí? Esas ramas. Las últimas en evolucionar. Posiblemente sean cíclicas. ¿Sí? O sea. Son pocos géneros. Dentro de la familia magnoliasse. Donde vamos a encontrar floresta cíclica. ¿Sí? Perfecto. Y lo otro tiene que ver con. Como a veces las consignas. ¿No? Cuando nos ponen una foto. Y. Bueno. Describir. Con los nueve criterios. Estos que compartiste en la diapositiva anterior. ¿No? Si no vemos una foto de los ovarios. ¿Cómo podemos saber la placentación? Yo pensé cómo era el fruto. Y a partir del fruto. Describí la placentación. Porque sabía. Si no se ve. No se ve. Eso se aclara. No se ve. Ah. Bueno. Eso. Como lo que no vemos. Y no. No pueden inventar. Ok. Ok. Bueno. Perfecto. Gracias. Bueno. ¿Por qué? Entonces. Ahora sí. Vamos. A ir a la definición. De fruto. Según la botánica. Que como ven. Por lo menos acá tenemos estas cuatro. Pero puede haber más. En definitiva. La versión de fruto. Que más me gusta a mí. Es el ovario maduro. Conteniendo la semilla. Esa es la que más me gusta. Y la más simple. Y la que simplifica todo. Porque el resto habla. Con un poco más de. Desarrollo. De esa misma. Definición. Una vez producida la fecundación. De los óvulos. Y al mismo tiempo. En que estos se van transformándose en semillas. Las hojas carpelares. Y muchas veces. Órganos extracarpelares. Sufren modificaciones. Más o menos profundas. Que conducen a la formación de un fruto. Fíjense. La tercera. Hoja carpela. Desarrollada. Después de la fecundación de los óvulos. Y formación de la semilla. Y por último. La de Strasburger. ¿Sí? Aquellos órganos procedentes. De una flor. O de una parte de ella. En que se contienen las semillas. Hasta llegar a la madurez. Y que entonces. Contribuyen. A diseminarla. ¿Sí? Fíjense que. Cada uno le puede agregar. O no. Cierta. Cantidad de palabras. O explicación. Pero lo interesante acá. Es que es el ovario maduro. Fecundado. Conteniendo semillas. ¿Sí? A eso le vamos a llamar fruto. Y al ovario maduro. ¿Sí? Fecundado. ¿Por qué? Puede ser una preguntita también de parcial. ¿Sí? Teórica. Teórica. Entonces. Para hablar ahora de tipos de fruto. Tenemos que saber. ¿Sí? Que esos frutos pueden provenir. De plantas. Que ten. Que. Donde el fruto provenga. De una única flor. Y esa flor. ¿Sí? Puede. Esa única flor. Puede dar dos tipos de frutos a su vez. Frutos simples. Y frutos agregados. ¿Sí? Y ahora vamos a ver. Qué significa esto. Que sea un fruto simple. Y un fruto agregado. Que provienen de una única flor. O sea. Una flor. ¿Sí? Dependiendo la especie. Que estemos hablando. En cuestión. Puede dar. O frutos agregados. O frutos simples. Entonces. Los simples. A su vez. Los vamos a dividir en dos tipos. En carnosos a la madurez. O secos. A la madurez. ¿Sí? Carnosos cuando maduran. Secos cuando maduran. Y vamos a empezar ahora. Antes de explicar los carnosos y los secos. Vamos a ir a los agregados. Que son menos. Menos los que vamos a ver nosotros. En la naturaleza está lleno. ¿Sí? Pero bueno. Los nombres que reciben. Esos. Frutos. Agregados. Que provienen de una única flor. Son. Conocarpo. Pluridrupa. O polidrupa. ¿Sí? Sinorodon. Y polifolículo. El conocarpo. ¿Sí? Es el que va a tener. La zazamora. ¿Sí? Frambuesa. Es una única flor. Con muchos carpelitos. Dando muchos frutitos. Agregados. La polidrupa. ¿Sí? Perdón. Me equivoqué. El conocarpo. Que es el que hablé recién. Es la frutilla. Perdón. Donde hay un receptáculo por debajo. Que es lo blanco. Después tenemos la parte carnosa. Donde van a estar incluidas. Todas esas semillitas. De aqueñitos. Pequeñitos. Que tiene la frutilla. Me equivoqué yo. Pido disculpas. La polidrupa. Es la frambuesa. O la zarzamora. ¿Sí? Después tenemos el sinorrodon. Que es el fruto de la rosa. Sea cualquier rosa. Sea cual sea. La mosqueta. O la rosa común. ¿Sí? Y por último. El polifolículo. ¿Sí? Que acá tenemos. A la magnolia. Y al braquiquito. ¿Sí? Como dos ejemplos. Y los de arriba. También son ejemplos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Igual. El sinorrodon. Es un ejemplo único. Porque solo. Ese género. Género rosa. Va a tener. Sinorrodon. Sinorrodon. ¿Sí? Profe. El conocarpo. Pertenece a simples secos. ¿No? No. Yo veo que la flecha de conocarpo. Sale de agregados. ¿Alguien ve otra flecha? Y donde dice simples. Hay una flecha que dice. Carnosos y secos. Y al lado está la frutita. Y dice conocarpo. Pero lo que dije. Lo que dije recién. Que iba a arrancar. Explicando los agregados. Primero. Ah. Y después nos íbamos a dedicar. A los simples. Ok. Estamos arrancando. Por los agregados. Que tienen menos cantidad. De frutos. Bueno. Acá estamos. El tipo de fruto conocarpo. El ejemplo más clásico. Es la semilla. Del tipo. Digo. La frutilla. Del tipo de fruto. Polidrupa. O pluridrupa. El ejemplo más clásico. Es la zarzamora. Sí. O la frambuesa. El sinorodon. Es único. Es el de las rosas. Y el polifruto. Los ejemplos más típicos. Y clásicos. Son. El braquiquito. O la magnolia. Sí. Sí. Perdón. Yo me confundí. Porque estaba la frutilla al lado. Me parecía raro. Pero bueno. Me confundí yo. Porque ahora no. No pasa nada. Mejor preguntar. Ante la confusión. No duden en preguntarme. ¿Sí? Yo siempre les voy a responder. Y si no sé. Les voy a decir que no sé. Y después lo buscaré. ¿Sí? Bueno. Entonces ahora que vimos los frutos provenientes de una única flor que son agregados. Vamos a ver si los que vienen de una única flor que son simples pero a su vez carnosos. Y dentro de los carnosos tenemos la adrupa. La valla. El peridio. El fruto pepo. Que es el peponide. O el fruto pomo. Que es el de la familia melónide. ¿Sí? Entonces vamos a tener que el fruto valla. Que son los que están a la derecha. Donde está el tomate. Que el tomate es el ejemplo más común de vallas. ¿Sí? Tenemos el tomate. La brenjena. El maracuyá. La guayaba. La banana. ¿Sí? La palta. El ají. Y la vid. Como ejemplos de valla. ¿Sí? ¿Qué locura? No se parecen en nada a la vista. No. Pero si lo miramos por dentro son una valla. ¿Sí? ¿Cuál sería la definición de valla? ¿Qué es una valla? ¿Para qué? Y la valla, claro, es un fruto carnoso a la madurez. ¿Sí? Que proviene de una única flor. Que es simple. ¿Sí? O sea que vamos ahora, igual cuando vayamos avanzando, la definición te la va a dar las características de clasificación que vamos a ir viendo ahora. ¿Sí? El tipo de placentación. Todo es común a las vallas. Tienen todo el mismo tipo de placentación. La misma tipo de distribución de tejidos dentro. ¿Sí? Que es el pericardio. Ahora lo vamos a ver. Ahora, espera un poquito que vas a ir viendo. Va a ir decayendo. ¿Sí? Ok. Gracias. No hay por qué. Entonces, el pericardio, que es el fruto típico de los cítricos. ¿Sí? ¿No es un profe? Sí. ¿Hay alguna forma de ver la pantalla? No le dije nada. Ya está. Lo tenía que modificar yo en la visión porque veía solo la imagen muy chiquita, pero era un problema mío. Ahí está. Bueno. ¿Por qué? Entonces, los pericardios, que es el fruto típico de la familia de los cítricos. ¿Sí? Entonces, acá tenemos. ¿Sí? La familia de los cítricos es la familia rutaceae. Rutaceae. ¿Sí? Todas coinciden en que la mayoría van a tener este tipo de fruto. Obviamente, puede pasar que dentro de la familia difieran en el tipo de fruto también un poco. Son generalidades. Entonces, tenemos que el esperidio, justamente va a coincidir el pomero, la mandarina, el naranja y el limón. Y todas sus variantes que hay adentro, que son variedades. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver hasta el final de la materia, cuando veamos la parte de botánica aplicada. Luego tenemos la adrupa. Y en la adrupa, fíjense, también tenemos ahí los frutos de pepa. ¿Sí? Cerezo, durazno, el coco, aunque no lo parezca una adrupa. ¿Sí? El damasco, la ciruela, el almendro, el paraíso y el local europeo. ¿Qué comparten todos estos que hacen ser una adrupa y que tienen carozo? ¿Sí? Tienen un endocarpio pétreo, duro, que ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Después tenemos los melónides que tienen el fruto pomo. ¿Sí? Los melónides que tienen el fruto pomo son peral, manzano, membrillo. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. Recién mencionó endocarpio. Ahora vamos a ver, tengan paciencia, tengan paciencia que ahora vamos a llegar al endocarpio. Ya llegamos. Profe, una duda. Vio que dijo que, por ejemplo, la familia de los cítricos era la ruta que casi todos tenían ese tipo de fruto. Ahora, el fruto melónides, que es el pomo, estoy pensando que todos esos son de la familia de las rosáceas, o sea, de la rosa, pero la rosa tiene otro fruto. Claro, porque el género rosa tiene el signo rodón. Ese género. El género, pero la familia en general tiene variedad de frutos. No siempre una familia tiene el mismo fruto. No, no siempre. Era el caso de los cítricos. Claro. Ok, ok. O el caso también de la familia del tomate, la familia solanace. Van a tener fruto valla en su mayoría, pero el fruto no es característico y no lo usamos taxonómicamente hablando a veces. Ok, claro, porque la papa no está ahí y sería solanacea. Claro, exactamente. ¿Y también es valla o no? Ahora no lo recuerdo, pero tendría que investigarlo. Ok, ok. Gracias. Después tenemos el fruto pepo, que ahí son los zapallos en general. La familia cucurcubitace. Y acá tenemos los diferentes zapallos y sus variedades, porque zapallos es una familia, es un género también, cucurcubita, que permite mucha manipulación por parte de la humanidad. Es muy variable, pero eso es por una variabilidad humana, que también nos gusta, nada, vallar un poco y hacer cosas con los diferentes tipos de pepos. Y estos son los carnosos simples que provienen de una única flor. Y esos son los tipos de fruto carnoso. Tipo valla, tipo esperidio, tipo drupa, tipo pomo y tipo pepo. Y ahora vamos a ver los tipos de fruto simples, que provienen de una única flor, pero que son secos. A la madurez. Yo me pierdo. No entiendo el fruto tipo pepo. No lo encuentro, no entiendo lo que es. Yo estoy perdida. ¿El fruto pepo? Son los zapallos. Los zapallos. Claro, pero... El melón, la sandía, el madre, la legionaria. Ah, pepónides es pepo. Bueno, me pregunto porque no lo sé, por eso no. Claro. Bueno, es lo mismo pepo que pepónides. Pepónides porque todos los que son parecidos al pepo son pepónides. Todos los que son parecidos al melónides son malónides. Onide o onide significa parecido también. Está bien. Gracias, profesor. No hay por qué. Onide significa parecido a... Bueno, pero el melónide se podría llamar pomoides entonces. Y le vamos a decir pomo. O sea, no es mucho el criterio igual. No, bueno. Pero hay fruto pomo. Pero entiendo. ¿Y fruto pomo cuál es? Los pomos, que son los mismos que decir melónide. Sí. Son las manzanas, el membrillo. Sí. La pera. Todos ellos. Y ahora vamos a ver por qué. Qué diferencia es el fruto de otros. Sí. Ahora cuando sigamos avanzando. Entonces, después tenemos los secos. Y los secos los dividimos en dos grandes grupos. Secos deicentes van a ser cápsulas. Y secos indeicentes van a ser aqueños. ¿Sí? Indeicentes cuando? A la madurez. Y deicente quiere decir un fruto que cuando madura, se raja, su cáscara seca, y salen las semillas de adentro. De alguna manera. En cambio, los indeicentes no se raja nunca. La semilla se raja por allá, lejos, a lo último. Después de un año, de dos, de tres, de cuatro, de diez o más. Dependiendo el tipo de semilla. De planta, perdón. Entonces vamos a tener deicentes a la madurez. A la paz de ser secos a la madurez. Dentro de los secos a la madurez hay deicentes o indeicentes. Si es deicentes van a ser cápsulas. Y las cápsulas, tenemos cuatro tipos de cápsulas diferentes. El folículo, la silicua y la silicula, porque son dos variantes de la misma. Cápsula típica y la legumbre, que es una cápsula especial. ¿Sí? Y los indeicentes solo tenemos los aqueños. ¿Sí? Que ahora vamos a ver cuáles son. ¿Sí? Silicua y silicula son de la familia, ¿Sí? Del repollo. De las Brasicaceas. ¿Sí? O de las crucíferas. Tienen ese tipo de fruto típico. Yo veo un fruto así y ya me doy cuenta que es de la familia crucífera. Y este fruto es único también, de esa familia. O sea que acá, ¿Sí? Vamos a tener que veo el fruto y ya puedo sacar la familia. Y después me voy al género, ¿no? Pero veo el fruto y ya puedo sacar la familia. Eso está bueno. Igual la familia Brasicacea también tiene la facilidad de que las flores de cuatro pétalos se incluyan. Entonces, todos en cuatro. Cuatro pétalos, cuatro cépalos. ¿Sí? Estambres, grupos de cuatro, que ya lo habrán visto en el trabajo práctico, no me imagino. Cápsula. ¿Sí? La amapola o el jacarandá. ¿Sí? Cápsula típica. ¿Sí? Las legumbres que son deicentes. ¿Sí? Fíjense. Todas las familias faváceas o las familias de las leguminosas tienen el fruto legumbre también fácil. Y el folículo, ¿sí? El roble sedoso, el parasol de la china. Esta forma de legumbre, solo la tiene esta familia, ¿no? Las leguminosas son leguminosas justamente porque tienen el fruto legumbre. Está bien, pero por ejemplo, el otro día charlábamos como, no sabíamos si el ceibo era una leguminosa, pero el frutito es así. Entonces sí es una leguminosa. Claro. Pero bueno, la flor del ceibo es flor de leguminosa también. Nosotros no vimos eso, porque no llegamos con esta materia. Es muy cortita. ¿Sí? Pero si hubiese otra materia que se llamaba sistemática vegetal, veríamos las características de las familias y veríamos que dentro de la familia leguminosa hay tres tipos de flores. ¿Sí? Y los tres tipos de flores dan un fruto legumbre. Pero las flores son totalmente distintas. No es lo mismo la flor de un espinillo, que la llevaron el otro día, que la flor del ceibo, ¿sí? Que la flor de la tipa amarilla. Las tres, ¿sí? Son leguminosas, pero diferentes tipos de legumbre. ¿Sí? O el lapacho. ¿Sí? El lapacho es bien diferente. Pero bueno, van a ir variando. Son cosas que... Sí. ¿El centro del campo también sería... Claro, el centro del campo, sí, muy bien. Sí, sí, sí. Y justo todos esos son nativos. O sea, hay como cierta relación entre los nativos y esa familia. No, no, no. No, no, no. Las leguminosas son... Tienen dos orígenes. Un origen africano y un origen americano. Hay legumbres por todos lados. Ok, ok. Gracias. Bueno, y a su vez, los indecentes, que son aqueños, hay varios tipos de aqueños. Tenemos un aqueño cariopse, un aqueño típico, un aqueño llamado cipcela, un aqueño llamado nuez y un aqueño llamado sámara. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, sí, vamos a ver que cuando hablemos, sí, de los hay, no me sale la palabra ahora, de los cereales, les vamos a ver que todos los cereales, el fruto típico de esos cereales es el cariopse. Fruto cariopse. Maíz, arroz, trigo. ¿Sí? Ahora, de repente, vamos a ver los aqueños y vamos a ver que el papiro que estuvimos viendo que es otra gramínea tiene aqueños. Que digo que no es una gramínea, que es justamente una ciperácea. ¿Se acuerdan? Que las ciperáceas y las gramíneas eran monocotiledonias pero tenían tallo triangular o tallo circular. Entonces vemos acá también que fíjense que la fagaria por amanaza que dice frutilla que es la frutilla verdaderamente cada puntito de la frutilla es un aqueño pero se llama poliaqueño o lo que vimos antes es polifruto también. Hay muchos en una única flor. Entonces acá hay un montón de cosas que se van a ir apareciendo. La cipcela que es el fruto del girasol igual el diente de león la zámara que acá aparece el fresno americano también acá en la zámara vamos a encontrar a la tipa y vamos a encontrar también acá a los acer y la nuez mal llamada nuez la que nosotros comemos porque lo que nosotros comemos como nuez no es una nuez sino que es una drupa la verdadera nuez la tiene el avellano y el castaño la nuez botánica la nuez botánica la tiene el avellano y el castaño y vamos a ver qué es pero la nuez que comemos y conocemos como nueces es una drupa es una fruta es un pepo ¿sí? Profe la tipa no había dicho antes que era legumbre ¿eh? la tipa no había dicho antes que era legumbre y no es de la familia de las leguminosas perdón pero no da fruto legumbre sino que da fruto zámara es un fruto seco a la madurez pero bueno ok y la cipcela también entra a la caléndula o sea todas las astetáceas van ahí o alguna la gran mayoría porque otras asteláceas tienen aqueño también ah y la caléndula ¿qué es? la caléndula tiene una una cipcela ahora lo vamos a ver después dejame que lo averiguo y te lo digo dale dale bueno entonces ¿qué más? y después por si esto era poco vamos a tener los tipos de frutos que provienen de varias flores no de una única flor y los que provienen de varias flores son dos tipos nada más el sorocio y el sicono o el sicono ¿sí? el sorocio ahí tenemos la mora o el ananá y el sicono solo lo van a tener los higos ¿sí? la higuera los ficus ¿sí? no hay muchos que tengan sicono muy poquitos la higuera y algunos más pocos géneros lo mismo pasa con el ananá o sea solamente el fruto sorocio va a estar representado en muy pocos géneros también ¿sí? pero los hay ¿sí? tipos de frutos vamos a tener los que provienen de una flor y los que provienen de varias flores ¿sí? y los que provienen de varias flores son infrutescentes ¿sí? generalmente entonces vamos a tener eso ¿sí? una flor simples y agregados los agregados ya los vimos los simples tenemos carnosos a la madurez o secos los carnosos a la madurez tenemos valla esperidio grupa melónide peponide y los secos deicentes o indeicentes deicentes los que ya vimos y los indeicentes los que están ahí ¿sí? ahora yo sé perdón a mí se me hizo un lío con la frutilla y me confundí que es un deicente con un fruto que ve no siquiera otro tipo de fruto la frutilla sí porque la frutilla es un temita que ahora lo vamos a ver quédense tranquilos ok bueno entonces de esos tipos de frutos ¿qué tenemos que saber analizar? ¿sí? o ¿qué debemos conocer más que saber? ¿qué debemos conocer que se analizan en los frutos? lo que debemos conocer que se analizan los frutos son las siguientes cosas ¿sí? primero el número de flores por el de lo cual proviene y proviene de varias flores o de una flor segundo el tipo de gineseo que tenía la flor que le dio origen a ese fruto el pericarpio que va a estar dividido en tres zonas el hipicarpo el mesocarpo y el endocarpo ¿sí? la cuarta el tejido placentario ¿cómo está distribuido? la quinta la posición del gineseo ¿sí? la sexta el receptáculo ¿cómo está? ¿qué pasa con ese receptáculo? ¿sí? la séptima el número de carpelos la octava la placentación ¿sí? la novena el número de semillas y la diécima la de licencia ¿sí? lo que le tiene que quedar de moraleja es que nunca estudien frutos porque van a tener que flashearla con todo ¿sí? copiadísimo entendido ni siquiera sé que es de licencia ¿qué significa de licencia? la licencia es por donde abre el fruto ¿sí? ah lo que dijo indecente ok claro cuando dijo tipo de gineseo me imaginé que era lo de infero supero pero cuando dijo posición del gineseo también pensé que era lo mismo posición es infero supero y el tipo ahora vamos a ver qué significa entonces cuando hablamos de frutos que provienen de una única flor van a ser frutos monotalámicos cuando provienen de varias flores politalámicos entonces como frutos monotalámicos tenemos la gran mayoría porque ya habíamos visto que solo dos son politalámicos el sorocio y el sicono ¿sí? entonces ¿qué va a pasar? vamos a tener entonces la ananá y la frambuesa digo la ananá la mora y el higo ¿sí? sorocio ananá y mora y el higo el sicono ¿como? la higuera ¿tiene algo que ver con la breva? ¿cuál es la breva? primero sale la breva y después sale el higo ¿sí? yo me hambrivo al primer higo a los primeros higos que la bebe ah no y es un y es un sicono bebé nada más nada más que un sicono bebé perdón no pero la breva es un higo más más grande no es un higo bebé son los higos que aparecen primero son de mayor tamaño que los otros que van a después madurar después esa es la diferencia yo pensé que era un fruto que eran los primeros en aparecer que eran más chiquitos y después venían otros que eran más grandes bueno no importa es lo mismo digamos es un fruto que por al criarse primero y bueno obviamente va a ser de mayor tamaño ¿sí? es así siempre hay hay un desarrollo mayor a los que van aparecen primero reciben mayor flujo de foto asimilados todos ¿sí? es una realidad y también son higos son higos verdes otros son negros siempre pasa eso y bueno yo nunca vi un cultivo nunca tuve no depende de la higuera que tengas si son higos morados la breva también es morada aparece primero de mayor tamaño y el mismo color que el higo pero morada y en la higuera el higo blanco o el higo verde es lo mismo la breva más grande es verde y después el higo verde maduro que es la fruta que quedó de la temporada anterior que estaba ahí y no se desarrolló claro y claro y bueno después recibe toda la energía y ya estaba a medio de desarrollar encima deben ser estrategias de vida de esas plantas para sobrevivir porque justamente el sicono tiene una forma única de de polinización todo insecto abejita que entra cuando el higo está cuando esa flor digamos que va a dar un sicono del ficus está abierta van ahí entran entran acá y las flores están acá adentro recubiertas por todo el higo y las abejitas que entran polinizan todas y se mueven todo pero después se dan cuenta que no pueden salir y mueren ahí adentro entonces cuando nosotros comemos oligos nos comemos con abeja y todo ahí adentro tiene esa forma bastante particular de polinización y todas las abejitas que entran ahí que son chiquititas que son únicas que no las polinizan cualquier abeja mueren ahí adentro y quedan ahí polinizaron bueno se cumple todo un ciclo es bastante loca la polinización de los higos tiene ahí un correlato bastante importante del tema ecológico porque es muy único me parece que con lo que está diciendo profe algunos van a dejar de comer higos y la gente que es vegetariana por ahí no lo sabe I think que tiene que ser